Y hoy en el gobierno salieron a responder a las declaraciones del titular del Congreso, Pedro Olaechea. La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, considera que sigue el obstruccionismo del Parlamento y Olaechea contribuye a esa situación. El señor Pedro Olaechea es el presidente del Congreso, de todas las bancadas, no es el presidente de Fuerza Popular. Considera ofensivas las últimas declaraciones de Pedro Olaechea sobre el presidente Martín Vizcarra. La ministra Gloria Montenegro opina que el presidente del Parlamento dejó de lado su mensaje de consenso. En ese mensaje, él habló de paz, él habló de trabajo conjunto, él habló de darle la mano al Ejecutivo. Esa no es la mejor forma de darle la mano al Ejecutivo. Ese más bien parece un mensaje que viene desde Santa Mónica. Montenegro considera que continúa la obstrucción en el Congreso y que Pedro Olaechea contribuye a esta situación. Lamento mucho que se haya pasado al bando de la bancada obstruccionista donde ahora se llevan la medalla de oro en obstruccionismo. Por otra parte, la ministra de la Mujer criticó la propuesta aprista de vacancia presidencial y recordó cifras del segundo gobierno de Alan García. Nos dejaron 590 conflictos sociales, nos dejaron 190 muertos, nos dejaron más de 2.000 heridos. Esos señores deben de ir a trabajar, dejar de presentar proyectos inconstitucionales. Finalmente consideró que la designación de Tamara Aremborgo como presidenta de la Comisión de Educación no afectará la política de igualdad de género. Dicha parlamentaria anunció recientemente que se hará seguimiento al material relacionado con la educación básica.